Hola amigos, bienvenidos al vídeo de hoy. En esta ocasión les voy a compartir una receta súper fácil de hacer, económica, rendidora y que sobre todo sabe muy muy deliciosa. Se trata de la tinga de repollo o tinga de col. Aquí en México le llamamos col. Espero que se queden hasta el final de este vídeo para que aprendan a prepararla y sobre todo que me cuenten en los comentarios si la han comido, si la han probado, si la van a hacer, ¿sale? Espero que les guste y vamos con los ingredientes. Muy bien amigos, pues vamos a iniciar. Para esta receta yo compré media col o repollo y lo van a tener que picar o cortar en tiritas delgadas, bien lavado y desinfectado. Necesitan orégano seco, 6 jitomates, un chorizo, una latita de chipotle, cebolla cortada en medias lunas, sal, aceite y caldo de pollo en polvo. Recuerden que estas medidas pueden variar dependiendo del tanto que ustedes quieran hacer. Bueno, vamos a iniciar friendo primero la col en una cacerola con aceite, ¿sale? Tienen que tener en cuenta que la col al freírse pues baja su... o disminuye la cantidad. Ahí como pueden ver está al tope, pero conforme yo la fui friendo, pues va digamos como que soltando su agua y hace que disminuya su volumen. Bien, entonces no se espanten si se ve mucha, al final van a ver cómo se va a hacer menos. Entonces inician friendo su col o su repollo en una cacerola y la van moviendo para que no se les vaya a pegar. También la pueden tapar con una... ahora sí con una tapa de la misma cacerola o cazuela y pues dejarla ahí y ya ocasionalmente la van moviendo. Mientras hacen esto, amigos, pues van a poner este... bueno, ya que hayan lavado sus jitomates, los van a poner a tostar en su comal. Los pueden tostar o los pueden hervir. Yo me gusta más tostados, entonces los voy a poner a tostar aquí en mi comal con lumbre bajita. Y también pongan un pedacito de cebolla. Ahí no se ve, pero más adelante van a ver. Ahora van a poner a tostar igual un pedazo de cebolla para que eso lo molamos en la licuadora junto con los jitomates. Muy bien, pues ahora que ya vieron que su col ya se... ya empezó a freírse mejor, ya está disminuyendo o ya empezó a soltar el agua, se ve que pues ya está más suavecita. Ahora sí van a incorporar las medias lunas de cebolla y nuevamente pues van a dejar que se siga fríendo. Y también agreguenle de una vez la sal. La sal es al gusto. Obviamente pues como les digo, ustedes tienen que calcular dependiendo del tanto de col que vayan a hacer. Agreguenle de una vez también el caldo de pollo en polvo. Todo esto es al gusto amigos, o sea no hay una medida exacta. Ustedes vayan calculándole. Y bueno, pues revuélvanlo muy bien para que la sal y el caldo de pollo estén toda la col y nuevamente dejan que se siga fríendo. Ahora vamos a continuar en lo que se sigue fríendo nuestra col. Pues ustedes van a empezar a agregar los jitomates tostados a la licuadora, el pedacito de cebolla, otra vez sal y caldo de pollo. Y aquí van a incorporar también el orégano, ¿sale? Y también agregan su lata de chipocles, ¿sale? La lata de chipocles igual es al gusto dependiendo de qué tan picoso lo quieran. Ustedes van a empezar por agregar el chorizo directamente a la col que se está fríendo. Para que antes de agregar la salsita que estamos haciendo, pues ya se haya frito el chorizo un poco. Entonces igual la cantidad de chorizo es a su gusto. Y pues dejen que se fríe otro poquito más. Incorpórenlo muy bien, vayan moviéndolo con su cuchara para que no se les pegue. Y bueno, pues la salsa de jitomate muélanla muy 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 bien para que no quede ningún pedazo grande. A los jitomates, si gustan, ustedes le pueden quitar la piel y si no, pues muélanlos así directo. Yo lo muelo así directo, yo nunca le quito la piel. Y bueno, pues ya que dejaron que se friera su chorizo en la col, ahora sí vacíen la salsita. Vacíenla para que nuevamente pues se siga friendo junto con la col. Y nuevamente pues incorpórenlo muy bien, muévanlo todo para que la salsita llegue a toda la col. Y pues toda se remoje o se fría en toda la salsa. Y van a dejar ya solamente que se termine de cocinar, que se fríe otro poco, aproximadamente unos... ¿Qué será? Otros 10 minutos hasta que empiece pues a hervir. Ya que empiece a hervir, pues déjenla otros 5-8 minutos. Y pues ya apagan su tinga de col porque pues ya está lista. Ahora, ¿qué sigue? Pues ya se la pueden preparar en alguna tostada, en alguna quesadilla, en algún taquito dorado. Solamente esperen a que se enfríe. Yo pues voy a esperar a que se enfríe unos minutos para empezar a hacerme mis quesadillitas. Que pues seguramente va a estar muy buena esta tinga porque ya la probé. Eso sí, antes de que lo apaguen y antes de que empiece a hervir, pruébenlo si está bien de sal, si está bien condimentada para que tenga un muy buen sabor. Bueno, pues yo ya dejé que se enfriara mi tinga. Ahora voy a calentar mis tortillas. Me voy a hacer 3 quesadillas. Voy a calentar mis tortillas en el comal. Y pues voy a empezar también por calentar el sartén con un poquito de aceite. Listo, amigos. Pues miren, ya tengo aquí mis quesadillas fritas. Yo le... bueno, al momento que se estaban friendo, le eché un poquito de chilito para que se fríera con él. Bueno, amigos, pues ya tengo aquí servida mi pasta, mis quesadillas y mi agüita de jamaica. ¿Ven? Mi agüita de jamaica. Entonces, pues vamos a probar cómo nos quedó. Vamos a probar. Está muy, muy deliciosa. De hecho, sabe casi a pollo por el chilito. Porque pues la tinga, su característico es el chipotle, el que agarra. Entonces, como está muy bien condimentada y está muy, muy deliciosa. Pues espero que la hagan, amigos. Que le den like a este video.